Por eso es que es difícil confiar Nadie va a decirme cómo actuar Pero pa' convencerme ya tú sabes cómo hablar Al lugar donde nadie ha podido entrar Como un tatuaje en mí no te va a borrar Contigo fluyo y yo sé que soy tuyo Cuando tú me dices cosas que hacen que te arreglo el cuyo Es que tú tienes un manual pa' calentar mi piel Un pato con mi alma yo lo sé Como un desastre natural no te puedo detener Tú me haces mal y me haces bien Es que tú tienes un manual pa' calentar mi piel Un pato con mi alma yo lo sé Como un desastre natural no te puedo detener